Compartimos imágenes de la fiesta de la familia de la Escuela Misericordia. Con el lema Un Corazón Bueno Puede Ganar Amigos y Cambiar el Mundo, directivos, docentes y alumnos del Jardín de Infantes de la Misericordia, en compañía de sus familiares, realizaron su tradicional encuentro, a través del cual exhiben de manera lúdica, entretenida y teatral los logros alcanzados en el periodo escolar. Para esta oportunidad, pusieron en escena una versión libre del cuento de Caperucita Roja en un camino imaginario hasta la casa de su abuelita, en la que el personaje recorre un bosque poblado de simpáticos animalitos, coloridos hongos y flores, pajaritos y mariposas, adictas mágicas, temibles brujitos y aguerridos cuidadores. Durante las distintas escenas, la protagonista principal interactúa con las princesas y personajes de los cuentos de Disney, en los que hay buenos y malos que pretenden poner en riesgo la felicidad de todos. Es Caperucita quien enseña que la comprensión, la amistad, el amor, los valores y las buenas actitudes siempre triunfan. La fiesta de la familia realizada en el club de regatas culminó con el desfile de todos los protagonistas, recordando el mensaje del Papa Francisco que aconseja que todas las familias deben rezar pidiendo danos hoy el amor de cada día.